Estamos con Ángel Downhill, entrenador del Radio B, aquí en Vallecas, tras la sorpresión del partido del día de hoy contra el Fláter. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado exactamente? Pues que venimos aquí por la mañana y dicen que hay muchos jugadores de ellos enfermos y que no pueden jugar. Eso es lo que han dicho y nada, sí nos hemos entrado a nosotros, no nos hemos entrado de otra forma, ni con un mensaje previo, ni nada. Entonces, bueno, nos ha pillado como a todo el mundo, yo creo, un poco de sopetón. Bueno, es un poco raro, ¿no? Que vengáis hoy a jugar el partido y que no se dispute por esta situación y que lo avisen hoy. A ver, es raro, sí es raro, es muy raro. Para mí, mi opinión es que es raro. Nosotros hace una semana, ya más de una semana, pedimos adelantar el partido al día 6, como se jugaron muchos partidos. El Leganés se juega el día 6, Tribal, Álamo, o sea, la mayoría de la jornada se jugó el día 6 para aprovechar sábado, domingo, de Puente, que no tienes tantos en tercera división. Ellos nos dijeron que no, que ellos lo que querían era aplazar la jornada porque tienen dos jugadores con la madrileña, así es, tienen dos jugadores con la madrileña, pero de los cuales uno de ellos estaba sancionado, entonces les faltaría en realidad un jugador. Luego tienen alguno más sancionado, pero bueno, son cosas de la competición y son cosas que todos tenemos, lesionados, sancionados. Entonces, bueno, eso no... O sea, el partido queda ahí, ellos dicen que no quieren el día 6, nosotros nos lo aplazamos porque no estamos obligados a ello, porque nosotros como filial, un partido entre semana nos afecta más que a otros equipos, porque el primer equipo necesita jugadores, porque el primer equipo tiene Copa del Rey, entonces nosotros estamos para ayudar al primer equipo sobre todo y bueno, nosotros decimos que se juega el día 8, como la federación permite jugarlo, pues se juega el día 8, que es hoy, y a partir de ahí, nada, no hay ninguna novedad, no hay ninguna historia, nosotros preparando la semana normal, la semana habitual y llegamos de aquí y nos dicen que hay 11 jugadores enfermos, pues bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, yo tengo mi opinión y yo creo que coincide con la de mucha gente. En primer lugar, se han llegado a presentar, solo ha venido el presidente, en este caso Pobes, y si se sabe, ¿se va a apreciar el partido? ¿Se le da por el partido? ¿Qué va a pasar? Eso no nos corresponde a nosotros, nosotros hemos presentado, lógicamente, la ficha con un partido más, nosotros hemos hecho la previa de partido igual, tienes que hacer eso, el árbitro simplemente recoge que ellos no se presentan, presentan lo que han presentado que no lo sé, porque para eso está el delegado, José María, que ha estado con ellos, y a partir de ahí ya la competición, el juez, la federación, quién tiene que decir qué pasa, ¿no? Yo no estoy muy al corriente de esos temas, pero sí que creo que tiene que haber una antelación para avisar de esas cosas, nosotros lógicamente también tenemos familia, lógicamente también tenemos cosas que hacer y nos hubiera gustado disfrutar del puente, pero sabíamos que había un partido y como tal lo hemos preparado. Vale, pues esto es...